Nueva disputa judicial entre Enrique Vargas Lleras y Gustavo Petro. Consejo de Estado admitió tutelo. El hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras solicitó la redactación del presidente de la república por unas declaraciones realizadas en su cuenta de X. En un contexto de tensiones políticas y judiciales, el Consejo de Estado admitió una nueva demanda presentada por Enrique Vargas Lleras, en la que solicita que se protejan sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. El recurso legal responde a declaraciones hechas por el presidente Gustavo Petro, que a través de su cuenta de X acusó a Vargas Lleras de tener influencias en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio Bogotá, lo que habría favorecido a su hermano Germán Vargas Lleras en tribunales arbitrales en los que participaba el Estado. El Consejo de Estado, en un auto fechado el 22 de noviembre de 2024 y firmado electrónicamente por el consejero Wilson Ramos Girón, establece que, por reunir los requisitos legales, la demanda será tramitada. El auto también ordena que el presidente Gustavo Petro sea notificado a través de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Laura Sarabia. El auto tribunal también destacó que el expediente digital quedaría a disposición del presidente por un término de tres días para que pudiera ejercer los derechos que considere pertinentes. Además, se incluyeron como pruebas los documentos aportados por Vargas Lleras con la demanda, los cuales serán evaluados en el proceso judicial. Es importante señalar que esta no es la primera vez que Enrique Vargas Lleras recurre al Consejo de Estado en busca de protección judicial. Hace unos meses también presentó una acción de tutela por otras declaraciones del presidente Petro, relacionadas con irregularidades en el manejo de las SPS, lo que nuevamente levantó la controversia sobre las afirmaciones del mandatario.